Hola, espero tengas un buen día. Hoy hablaremos de una historia en la que un padre y su hija adolescente asisten a un concierto de pop donde se da cuenta de que están en el centro de un operativo policial para atraparlo. Tendrá que ingeniárselas para escapar, así que hoy veremos. La trampa. En Filadelfia, el bombero Cooper lleva a su hija Riley a un concierto como premio por sus buenas notas. Afuera del lugar, se unen a una multitud de adolescentes para ver a la cantante Lady Raven bajar de su autobús. Luego hacen fila en la entrada y Cooper nota que hay policías alrededor. Una vez dentro, también nota que hay agentes por todos lados. Cooper intenta ser un buen padre, graba a Riley cuando se une a un grupo de baile y le compra algunos bocadillos. Él la hace hablar y descubre que en la escuela las otras chicas siempre excluyen a Riley. Mientras caminan, Cooper nota más policías y cámaras de seguridad adicionales. Finalmente llegan a sus asientos y escuchan a la banda de apertura, mientras Cooper ve que la policía también está en esa área. El concierto comienza y Cooper tiene que taparse los oídos para lidiar con todos los gritos. Después de algunas canciones, le dice a Riley que va a hacer sus necesidades. Sin embargo, una vez que está en el baño, usa su teléfono para comprobar una cámara de seguridad. Resulta que Cooper es un asesino en serie y está investigando a su última víctima, Spencer, que ha quedado atrapado en la casa secreta de Cooper. Luego Cooper se lava las manos y alucina que su madre está parada allí. Mientras más vehículos policiales rodean el lugar, Cooper sale del baño y la madre de Jodie lo bloquea. Ella explica que los adolescentes a veces son raros y promete que su hija pronto comenzará a incluir a Riley en sus actividades. Cooper regresa a su asiento justo a tiempo para escuchar a Raven hablar sobre su padre desaparecido y cómo aprendió a seguir adelante. Pide a sus fans que usen las linternas de sus teléfonos y el lugar se ilumina mientras ella toca el piano. En ese momento Cooper se da cuenta de que la policía se lleva a un hombre de la multitud. También hay oficiales en fila detrás de él. Durante el intermedio, Cooper y Riley van a comprar una camiseta pero no hay ninguna de su talla. El vendedor Jamie promete que vendrán más y Cooper aprovecha la oportunidad para preguntar sobre la policía. Jamie dice que se supone que es un secreto, pero lo comparte de todos modos. La policía se enteró de que el asesino en serie conocido como El Carnicero estaría en el concierto, así que vinieron a buscarlo. Cada persona que sale está siendo revisada y todas las salidas, excepto las del backstage, están siendo vigiladas. Cooper se ríe torpemente porque es El Carnicero. Luego arrastra a Riley por el lugar mientras finge que quiere un refrigerio, cuando en realidad está revisando las salidas y confirmando que todas están bloqueadas por la policía. Cooper se da cuenta de que hay una mujer borracha parada junto a las escaleras y sutilmente la empuja para hacerla caer. Los policías en la entrada corren para ver cómo está y Cooper intenta irse, solo para descubrir aún más oficiales afuera. Sin otra opción, regresa al concierto con Riley. Lady Raven anuncia que hay un invitado especial y se abre el terreno para una plataforma para subir con otro cantante. Cooper mira fijamente la escotilla abierta y le dice a Riley que sería divertido entrar allí para ver a dónde los lleva, pero Riley lo critica por su extraño comportamiento. Tiene que quedarse para no sospechar y mira fijamente la escotilla con frustración. Luego Cooper regresa al puesto de camisetas y encuentra a Jamie camino a la sala de suministros, así que lo acompaña. Se da cuenta de que Jamie usa una tarjeta de acceso para acceder a la habitación, por lo que cuando están dentro, finge ayudarlo a mover las cajas para robarlas. Surge el tema del carnicero y Jamie admite que ha estado siguiendo obsesivamente el caso. Incluso tiene algunas fotografías de las víctimas cortadas en su teléfono. Todos los empleados recibieron una formación especial para hoy e incluso una contraseña para identificarlos, que es Hamilton. Después de finalmente conseguir la camiseta, Cooper se cuela en la sala de descanso de los empleados con la tarjeta de acceso de Jamie. Los policías están allí revisando la información que tienen y acuerdan que si encuentran al carnicero, deben arrebatárselo a los civiles. Cooper cuelga la tarjeta de Jamie en su chaqueta para hacerse pasar por un empleado y recorre el grupo para llegar a la mesa de refrigerios para poder escucharlos mejor. Cerca hay una fotografía de la escena de su último crimen. Cuando un policía le pide azúcar, Cooper rápidamente descubre que parece amigable y cooperativo. Al salir, Cooper roba una radio de una bolsa de policía. En el pasillo, Cooper es bloqueado nuevamente por la madre de Jodie y ella se enoja cuando él intenta ignorarla. Su discusión llama la atención de dos policías, pero son interrumpidos cuando escuchan gritar a un hombre. Los dos agentes corren hacia la entrada donde otros policías están arrestando al hombre. Esta vez Cooper también nota a Josephine entre ellos. De vuelta en su asiento, Cooper se pone discretamente un auricular y escucha la radio de la policía y se entera de que ya confirmaron que el hombre que arrestaron era el tipo equivocado. Era solo un ladrón que entró en pánico porque pensó que la policía estaba ahí para ayudarlo. Mientras algunos oficiales caminan entre los asientos para arrestar a otro tipo, Cooper escucha las descripciones de los hombres que deben buscar. Uno incluye a un hombre blanco de unos 30 años con un tatuaje de un animal en su brazo derecho, que lo describe. Por suerte, encuentra una pulsera en el bolso de una chica y se la pone para tapar el tatuaje. Después de revisar el mapa del lugar por teléfono, le dice a Riley que olvidó su tarjeta de crédito en el puesto de camisetas y se va nuevamente. Por la radio escucha que el FBI está levantando tiendas de campaña alrededor del edificio y barricadas en las calles principales. Cooper considera activar la alarma de incendios, pero se da cuenta de que hay una cámara de seguridad mirándolo. También escucha a Josephine adivinar que probaría el truco de la alarma. En lugar de eso, se cuela en el puesto de hamburguesas y se mete con el freidor. Una vez que se fue, una trabajadora revisa las papas fritas y encuentra dos botellas flotando en el aceite caliente. Las botellas explotan repentinamente y los clientes gritan de pánico, llamando la atención de la policía. Mientras todos están distraídos, Cooper roba un delantal y se lo pone mientras sube al techo. También hay policías allí, por lo que Cooper les dice que necesitaba un poco de aire después del incidente en la cocina. Los oficiales confirman su historia por radio, pero aún así piden el código, por lo que Cooper dice, Hamilton. Aún sin estar seguro, la policía también le pide su tarjeta. Afortunadamente, Cooper encuentra una billetera en el bolsillo del delantal y una tarjeta del lugar que se los quita de encima. Antes de irse, pregunta por Josephine. La policía explica que es una perfiladora que atrapó a muchos asesinos en serie en el pasado. Cuando regresa abajo, Cooper ve al trabajador con quemaduras graves y la alucinación de su madre parada junto a ella. Luego, Cooper encuentra a Riley, quien está preocupado por su comportamiento. Él le dice que la madre de Jodie lo arrinconó, y Riley le pide que no se preocupe más por sus compañeros de clase, porque se ha hecho amiga de las chicas sentadas a su lado. Cuando regresan a sus asientos, Riley explica que esta es la parte en la que Raven elige a una chica del público para subir al escenario e incluso ver el backstage. Al ver eso como una oportunidad, Cooper se acerca a uno de los manejadores de multitudes y le dice que Riley se recuperó recientemente de leucemia, gracias a que Lady Raven fue su inspiración. La policía se está acercando al lugar de Cooper, pero afortunadamente su plan funciona y Riley es elegida para subir al escenario. Ambos obtienen pases detrás del escenario y el encargado habla con un policía para que los deje pasar. Riley está muy nerviosa, pero aún así, entra cuando Raven la llama y Cooper intenta disfrutar de la felicidad de su hija, mientras ignora a todos los policías que están cerca de él. Entre la multitud, Judy y su madre están furiosas al ver a Riley en el escenario. Después de que termina la canción, Cooper nota que una niña se derrumba y la levanta y les pide a los trabajadores un lugar para descansar. Lo llevaron detrás del escenario justo antes de que Josephine pudiera verlo. Cooper ayuda a la niña enferma a calmarse e incluso le da un poco de jugo. La manager está muy agradecida por su ayuda y les deja ver el final del concierto junto al escenario. Cooper le pregunta si pueden salir por la puerta detrás del escenario para evitar la multitud al final y la gerente dice que sí. Una vez que termina el concierto, Cooper escucha en la radio de la policía que todos los hombres en el lugar serán revisados al salir. Sin embargo, cuando intenta irse con Riley, descubre que la puerta detrás del escenario también está bloqueada por la policía. En una habitación cercana, Cooper escucha a Josephine decirle a Raven que las cámaras tendrán fotos y datos de cada persona que asistió al concierto. Cooper, desesperado, se acerca a Raven y le pide que hable en privado sobre la condición de Riley. Entran a su camerino y Cooper admite que es el carnicero mientras saca su teléfono para mostrarle a Spencer en la celda. Hay un botón que le permite liberar monóxido de carbono en la celda, lo que mataría a Spencer antes de que la policía lo encuentre. Si Raven coopera, Cooper promete dejarlo ir. Luego, Raven les dice a la policía que Cooper y Riley se van con ella en la limusina, por lo que pueden escapar sin ser controlados por la policía. En la entrada principal, la multitud se retrasa a causa de los controles y Josephine se preocupa por la falta de resultados. Durante el viaje, Cooper le dice al conductor dónde dejó su auto para que lo deje allí. Sin embargo, Raven le pregunta a Riley si puede visitar su casa. Riley se emociona y llama a su madre para pedirle permiso, por lo que Cooper solo puede sonreír mientras le da al conductor la dirección de su casa. Momentos después, son recibidos por Rachel, la esposa de Cooper, y su otro hijo. Mientras entran a la casa, Cooper le recuerda a Raven que matará a Spencer si ella intenta algo. Mientras toman café y pastel, Rachel pregunta sobre el concierto y Raven le cuenta sobre la operación policial para atrapar al carnicero. El FBI encontró un recibo de una entrada para un concierto en una de las casas falsas del carnicero, por lo que contactaron a Raven para hacer el plan. Josephine ha estado perfilando al carnicero por un tiempo y concluyó que es un hombre blanco de entre 30 y 40 años, que tiene una posición de autoridad, conduce un automóvil oscuro debido a un posible toque y que tenía una relación marcada con cicatrices con su madre. Cooper se siente incómodo por lo precisa que es cada palabra y señala que se hace tarde. Sin embargo, Raven se ofrece a tocar una canción en el piano familiar. Hace que Riley se siente a su lado y aprovecha la oportunidad para robarle el teléfono. Después de que termina la canción, Raven dice que deberían tomarse una selfie, pero Riley no puede encontrar su teléfono, por lo que Raven le dice que usa el de Cooper mientras se lo quita de las manos. Después de tomar la foto, Raven pide el baño y entra corriendo con el teléfono, cerrando la puerta detrás de ella. Cooper comienza a golpear la puerta y su comportamiento extraña a su familia. El teléfono está desbloqueado y Raven habla con Spencer y le pide cualquier detalle que recuerde del área. Spencer menciona cosas como el color de la puerta y una estatua cercana. Luego Raven inicia una transmisión en vivo en su propio teléfono. Ella les cuenta a sus seguidores todos los detalles que Spencer mencionó hasta que una persona reconoce el lugar y envía a la policía. Raven también le envía un mensaje de texto a su conductor, que todavía está afuera, pidiéndole que también llame a la policía. Cuando vuelve a revisar el teléfono de Cooper, la pantalla de bloqueo ha subido. Luego Raven grita que Cooper es el carnicero. Escucha ruidos extraños y gritos al otro lado de la puerta, que de repente se abre para mostrar a Cooper muy nervioso. Toma su teléfono y revisa a Spencer, solo para descubrir que se ha ido. Luego, Cooper lleva a Raven al garaje, donde agarra su bolsa del crimen y empuja a Raven dentro del auto de Rachel, porque Josephine tenía razón sobre el color de su vehículo. Raven intenta hablar con él, usando el tono y las palabras de una madre, pero Cooper no se deja engañar. Anuncia que matará a Raven como su último crimen y luego se autoeliminará para detener al monstruo. Cuando Cooper abre el garaje, encuentra a su familia bloqueando el camino. Los había encerrado en la habitación de Riley, pero se olvidó de la ventana y el árbol al lado. Cooper está en shock porque sus dos vidas finalmente chocaron y Raven aprovecha la oportunidad para salir del auto. En ese momento llega la policía y lleva a la familia a un seguro mientras Cooper corre hacia su armario para mover algunas cosas. Raven sube a su limusina y el conductor habitual es reemplazado por un policía para que ella también pueda estar vigilada. Los oficiales irrumpieron en la casa solo para descubrir un túnel oculto en el armario que permitió a Cooper escapar por el patio del vecino. Momentos después, la limusina se detiene y el policía llega al asiento trasero para esposar a Raven a una barra de metal. Resulta que el policía es Cooper, quien escapó de su casa vestido con uniforme de policía. Luego continúa conduciendo mientras anuncia que llevará a Raven a una de sus casas secretas para matarla, un impulso que ha tenido desde que la vio en el escenario. Cuando la limusina se detiene en un semáforo en rojo, Raven abre la ventana y le dice a la gente que llame a la policía. Una multitud se agolpa alrededor del coche y no lo deja avanzar. Mientras Cooper nota que su esposa dejó algo de ropa en el auto, Raven sigue luchando con sus esposas hasta que logra arrancar la barra. Ella sale corriendo de la limusina cuando llega la policía, lo que hace que la multitud retroceda presa del pánico. Los agentes abren fuego y destruyen la limusina, pero cuando revisan el interior, la encuentran vacía. Cooper escapó poniéndose una sudadera con capucha y mezclándose entre la multitud. Luego, Raven es llevada a una de las casas del crimen, donde agradece a su fan por la ayuda y abraza a Spencer rescatado. Mientras tanto, Rachel regresa a su casa después de dejar a los niños en casa de su hermana. Josephine cree que ella también debería esconderse, pero Rachel quiere estar aquí. Después de asignar a algunos policías afuera, Josephine se va. Rachel mira el vídeo que encontraron en las cámaras de seguridad del secuestro de Spencer y prepara un té. De repente, Cooper la sorprende y ha entrado sigilosamente. Cooper cree que su esposa le tendió una trampa, así que Rachel tiene que admitirlo. Hace algunas semanas empezó a sospechar que Cooper estaba teniendo una aventura. Sin embargo, se dio cuenta de que era otra cosa, porque su ropa olía a líquido de limpieza hospitalaria. También lo escuchó mentirle a un vecino frente a ella de una manera tan convincente que le dio escalofríos. Un día, Rachel lo siguió a una de sus otras casas y dejó el recibo del boleto antes de llamar anónimamente a la policía, con la esperanza de que demostraran que estaba equivocada. Cooper se quita la camisa por el olor y agarra un cuchillo, listo para atacar. Rachel lo distrae pidiéndole que termine el pastel que hizo Riley, ya que se suponía que hoy sería una celebración. Cooper acepta comer después de ver a Rachel darle un mordisco. Explica que las víctimas muertas suelen darle una sensación de paz, pero Rachel lo ha hecho enojar y quiere matarla antes de autoeliminarse. De repente, Cooper comienza a sentirse mareado y se da cuenta de que Rachel encontró los sedantes en su bolsa del crimen y los añadió al pastel. Cuando se levanta, escucha a su madre y la encuentra en la puerta llamándolo monstruo. Cooper llora e intenta acercarse a ella, solo para que la policía lo rodee y le aplique una descarga eléctrica. Cooper, furioso, salta sobre un oficial para noquearlo, pero antes de que pueda atacar al otro, Josephine se une con otra Taser y lo derriban con éxito. Cuando Cooper, esposado, es sacado de la casa, pide un segundo para recoger la bicicleta caída de Riley. En ese momento, la policía trae a los niños de regreso y Riley abraza a su padre antes de que se lo lleven. En la parte trasera del camión de la policía, Cooper revela que robó un radio de la bicicleta y ahora lo usa para quitarse las esposas mientras se ríe. Más tarde, Jamie ve la cara de Cooper en las noticias y se asusta porque ayudó a un criminal. Espero te haya gustado el video. Si fue así, recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. No olvides comentar abajo tu parte favorita. Bueno, hasta la próxima. Adiós. Bye. Adiós.